Bueno, ya podemos reanudar la sesión de esta tarde, que como habrán visto en el programa va a hablar de turismo de calidad. Y en este sentido, pues nada mejor que invitar a Óscar López, el director de nuestra red de paradores, para mantener un diálogo que estoy seguro será altamente interesante con Federico Fernández de Santos. Yo voy a presentar muy brevemente a Federico y él, a su vez, presentará a Óscar López y dirigirá la sesión. Federico Fernández de Santos es PDG por IES y licenciado en Ciencias Veterinarias por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 30 años vinculado al mundo de la comunicación. Desde mediados de los 80 trabajó en comunicación internacional, realizando reportajes para The London Observer, Paris Match, New York Post o Business Week. En el año 95 se convirtió en director general para el sur de Europa de N-Factory, central de contenidos online y posteriormente adquirida por la norteamericana Contest News Newsworks, donde pasó a ser director general para Europa. Desde el año 2005 es editor y director de la revista Executive Excellence, una respetada publicación orientada a los directivos hispanoparlantes, actualmente inmersa en un proyecto de expansión internacional a través de alianzas con prestigiosos foros internacionales como Peter de Dracker Forum, Singularity University, Singer's Ficti o MIT Sloan Business School. De 2012 a 2016 compaginó este cargo con la Dirección General de Agencias de España. Federico, tienes la palabra. Muchas gracias. Para mí es un gran placer presentarles a ustedes a Óscar López Agueda. No es un personaje ni corriente ni abundante. Él es hoy presidente y consejero delegado de Paradores de Turismo. Nació en Madrid, aunque es medio segoviano. Siempre ha veraneado en Riaza y se considera ciudadano de Riaza. Y su abuelo además fue el Sastre de Berzimuel, que también nace en la región. Decía que él es licenciado en Cientas Políticas con la doble especialidad de Estudios Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Y casi se nos hace abogado, pero antes de ello decido estudiar un curso de posgrado en Newcastle upon time para estudiar International Economy. Lo cual, después de su amplia estancia en Bruselas, estuvo tres años como asesor allí. Lo hace un personaje poco corriente por su perfil internacional y porque reconoce lo que hay fuera. Luego, después, su carrera me imagino que será muy conocida por todos porque ha tenido una muy extensa y muy importante carrera política aquí en España. Pero bueno, independientemente de la carrera política, a mí lo que me gusta muchísimo del perfil de Óscar López Agueda es que no es un perfil local, es un perfil que ha viajado y trae su experiencia aquí, en este caso, para Doris. El año 2017 celebró un foro muy interesante, el European Business Forum, donde personajes del nivel de Michael Porter, Rita Gunther McGrath, Jonas Ritterstail, estuvieron analizando, junto con un montón, 1300 directivos europeos, cuáles eran las áreas internacionales, económicas, que podrían ser interesantes para la Unión Europea. Y curiosamente, y esto lo hemos discutido, el organizador de las jornadas y yo, era la Senior Economy. El poder adquisitivo que tiene la generación de los baby boomers en toda Europa no tiene parangón al día de hoy. Ya hemos escuchado cifras en relación a lo que representaría dentro de las economías mundiales, pero lo cierto es que además tenemos por primera vez una generación con un elevado poder de capacidad adquisitiva en España. Además, tenemos, además de estos cambios, demográficos, tenemos una institución en España que es Paradores. Paradores, cumplimos 90 años, cumplimos porque yo también soy de Paradores. Y me gustaría comenzar la conversación preguntándole a Óscar cómo puede afectar el cambio demográfico que estamos subiendo ahora con gente que ya no son mayores, teniendo 50 o 60 años, que tienen ganas de vivir, que tienen ganas de moverse. ¿Y cómo afecta este cambio demográfico al modelo de Paradores? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación para estar hoy aquí. Lamento no ver muy bien las caras porque está tan bien iluminado este escenario que no se acaba de ver muy bien las caras del auditorio, pero agradezco mucho la invitación y también la presentación, la amabilísima y generosa presentación que se ha realizado. Por poner en contexto y dar respuesta a la pregunta que se me hace, Paradores es una empresa, se decía hoy, pública que cumple 90 años, que cuenta con 96 hoteles en toda España y 95 restaurantes, más una experiencia en Portugal, porque tenemos una franquicia abierta en Portugal y muchas más que nos están pidiendo en Portugal, en Francia, en otros países. Paradores es una empresa que el año pasado, 2017, dejó 17 millones de euros después de impuestos de beneficio, que crea 4.000 puestos de empleo de media al año, que el año pasado vendió con un 64% de ocupación un total de 2.400.000 cubiertos porque es una cadena de hoteles y de restaurantes y vendió 1.300.000 camas el año pasado y es una red única en el mundo. Y en esto quiero, permítame un pequeño paréntesis de orgullo patrio, porque es verdad que en España hemos muchas veces importado muchas experiencias, pero esta experiencia es nuestra, es propia, es española. Es más, hemos hecho consultoría en muchos otros países para poder implantarlo en otros países, pero ningún otro país del mundo cuenta con una red pública hotelera como cuenta Paradores. Y yo cuando tengo que explicarlo, especialmente en el contexto internacional del que se me ha hablado ahora, por qué España tiene una cadena hotelera pública, qué sentido tiene. Bueno, suelo decir que en esto fuimos pioneros porque en 1928, se ha dicho hoy, yo siempre invito a la gente a que busque una foto de Benidorm en 1928 y ver a una playa virgen. Hoy España, quiero recordar, es el segundo país más visitado del planeta Tierra, el segundo, solo superado por Francia. Y en ese país, que es el segundo más visitado del mundo, que tiene el tamaño de California, pero que tiene más visitantes que Estados Unidos, que se llama España, 86 millones de visitantes el año pasado, existe una cadena, como digo, pública, que surgió en el año 1928 porque Alfonso XIII inauguró el Parador de Gredos y que durante estos 90 años de historia, además de estar en números, como he dicho ahora y he demostrado, además de estar en beneficio, además de crear empleo, además de crear empleo en zonas donde si no nadie lo habría creado, además de fijar población en el mundo rural, y estamos en Castilla y León y en Segovia, que conocemos la despoblación, además de todo eso, ha conservado el patrimonio histórico, artístico, cultural, español a lo largo de 90 años, que era lo que le daba sentido al invento. España está repleta de castillos, de conventos, muchos de ellos en ruinas, muchos de ellos no han sido conservados y Paradores ha sido una excelente idea colectiva de los españoles que, más allá de quién gobernaba o de incluso de los regímenes que había en este país, ha estado en pie durante 90 años, hoy da beneficios y ha permitido mantener todo ese patrimonio. Y es un excelente escaparate para afuera. El 35% de los clientes de Paradores son extranjeros, extranjeros que se van de este país después de haber estado albergados nada más y nada menos que en la Plaza del Obradoiro, en frente de la Catedral de Santiago, o por ejemplo en la Alhambra de Granada, que es el monumento más visitado del segundo país más visitado del mundo. Luego creo que es una experiencia de orgullo y de éxito de todos los españoles. Y se nos invita hoy aquí a hablar en un foro donde se habla sobre la economía senior en un país, España, en un continente, Europa, donde es evidente que la pirámide de la población está invertida y donde es evidente también que Paradores, y los datos son contundentes, Paradores cuenta con un programa de fidelización, un programa de amigos de Paradores, seguramente hay varios en la sala porque siempre hay, porque hay un millón de españoles que son amigos de Paradores, que tienen la tarjeta de fidelización. Pues bien, en ese programa prácticamente un 60% de los clientes tienen más de 50 años. Luego, el reto de Paradores no es como acceder a esa economía senior, a los clientes senior, sino en todo caso abrirse a lo otro y cuidar lo que tiene, porque si algo tiene Paradores es clientes senior, claramente. En el año 2007, un grupo de amigos en San Francisco, se les ocurrió hacer un experimento, compraron seis colchones de aire, tenían dos casas sin amueblar, en aquellos momentos en San Francisco se estaba celebrando la Semana del Diseño y no había una habitación de hotel libre. Y alquilaron los colchones de aire y los tuvieron alquilados toda la semana. Así fue el origen de Airbnb. Y ya han pasado 12 años. Con esto quiero introducir el tema de la tecnología. La tecnología y Paradores, Paradores y la tecnología. ¿Cómo puede aprovechar la tecnología Paradores? Esta es una pregunta clave en la que estamos trabajando muy intensamente porque es verdad que la economía 2.0 es muy economía de intermediación. Es decir, lo vemos todos los días en el debate del transporte público, lo vemos también en la hostelería. Paradores hace 15, 20 años hablaba con cinco trioperadores empezando por el corte inglés y tenía una ocupación alta. Hoy hay una cosa que se llama Booking, no tanto Airbnb, que no es un competidor directo con Paradores, porque el cliente de Paradores no suele ser un cliente de Airbnb, pero hoy tenemos Booking. Ah, Booking lleva un porcentaje sobre… Booking no tiene camas, ni tiene hoteles, ni tiene restaurantes, pero es verdad que te llenan los hoteles y los restaurantes. Eso sí, con un porcentaje sobre el precio, claro, de la habitación. Luego es un aliado y competidor a la vez. A veces es un aliado porque te llena el hotel, pero a la vez tiene un porcentaje sobre el beneficio que sería directo para la compañía si fuera una reserva directa. Paradores es la cadena hotelera de España que tiene el porcentaje más alto de reserva directa vía web propia. Si nos comparamos con AC, con NH, con Meliá, con cualquier otra cadena. También seguramente, por lo que he dicho antes, porque tenemos un programa de fidelización que tampoco tiene el resto de cadenas. Es más, yo estoy convencido de que la marca de Paradores, y muy especialmente con el cliente senior, es una marca muy identitaria. La gente está muy identificada con Paradores, es decir, es gente que recorre los Paradores de España, los colecciona, elige antes ir a un Parador que el destino, casi le da igual ir a Huesca o a Cádiz, pero quiere ir a un Parador. Luego tenemos un cliente que está absolutamente identificado con la marca, que además la asocia a prestigio, la asocia a orgullo, a patrimonio, a una atención concreta. Bueno, pues es verdad que uno de los principales retos que tenemos es cómo seguir siendo competitivos no solamente en la presencia en redes sociales, sino en la reserva directa, para evitar esas comisiones que existen cuando se reserva por otra vía. En todo caso, antes dije que estábamos muy fuertes en el sector senior, pero déjeme que les dé un dato de la semana pasada. La semana pasada TripAdvisor, que todos ustedes lo conocerán, esta web que suele evaluar, puntuar, son los clientes quienes puntúan en TripAdvisor, la semana pasada TripAdvisor publicó una estadística sobre las cadenas hoteleras del mundo, en base a la puntuación que daban los clientes en la web. TripAdvisor pone tres categorías de hoteles, los que tienen más de 200 hoteles, centros, los que tienen entre 50 y 200 y los que tienen menos de 50. Paradores está en medio, estamos en la franja de entre 50 y 200. Pues bien, en esa franja de cadenas hoteleras medias de todo el mundo, Paradores es la sexta mejor del mundo y la primera de España. He dicho antes que este país es el segundo más visitado del mundo, el turismo es el 11% del PIB de este país, somos un país líder en turismo, tenemos cadenas hoteleras como Melia, como hace en su día, aunque esté con Merrio, TNH españolas, las cadenas españolas. Pues bien, la primera, según los clientes de TripAdvisor, la sexta del mundo, la primera de España es Paradores. Esto es nuevas tecnologías, esta es la valoración que hace la gente en las redes sociales, pero es verdad que el reto sigue siendo estar fuerte ahí. Ahora estamos debatiendo, en breve va a venir el presidente de China-España, todos saben la importancia de la economía china, cómo crece, se da la paradoja de que siendo como somos, antes lo he dicho, el segundo país más visitado del mundo, sin embargo, para los chinos no, recibimos menos chinos que Italia o que Francia o que Reino Unido, tenemos que romper ese gap. Y es evidente que para entrar, por ejemplo, en mercados como el mercado chino, evidentemente, no basta solo con que Iberia abre líneas aéreas, sino que hay que estar fuerte, evidentemente, en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en sus propias redes sociales, porque saben ustedes que en China tiene, por ejemplo, más importancia WeChat que Facebook o que Twitter. Bueno, pues este es el reto, el reto es estar presente, desde luego, en las redes sociales, en las nuevas tecnologías, porque para una compañía como Paradores es estratégico. Les hablaba de las ventajas de tener a un especialista de relaciones internacionales a cargo de Paradores. Paradores no solo es Paradores para la tercera edad, sino también tienen otra serie de diversificaciones muy interesantes y estamos hoy ante un público de emprendedores y de directivos. Creo que también tenéis servicios muy interesantes para congresos, para servicios de este tipo. ¿Nos puedes contar un poco, a ver si sacamos unos cuantos clientes para Paradores hoy? Seguro que sí. Ayer se celebraba, ante el ayer, se celebraba en Madrid un foro muy interesante que se lleva celebrando cuatro años, que es una cumbre que debate sobre el sector del turismo de compras, que está creciendo y tiene mucho que ver también con el mercado chino. Madrid se está posicionando muy bien en ese turismo de compras. Y me invitaban a dar una ponencia sobre el turismo bespoke. Bespoke es un concepto que nace en Londres asociado a las tiendas de trajes a medida, los zapatos a medida. Bespoke es una palabra que deriva en eso, en a medida. En el sector turístico, en el sector hotelero, se dice, seguramente en todos los sectores, ¿no? Pero en el turístico, en el hotelero, está muy en boga diferenciarse, ofrecer experiencias, trajes a medida. Los propios clientes asiáticos, que eran mucho de grupos, todos hemos visto grupos de japoneses con su cámara recorriendo ciudades, cada vez más quieren su viaje a la medida, con su familia, o él solo, con sus amigos, hecho a la medida. Bueno, afirmo, sostengo y puedo demostrar empíricamente que no existe ninguna cadena hotelera en el mundo que tenga tantas experiencias únicas como Paradores. Me explico. En un solo día, si cogemos el sábado que viene, Paradores estará ofreciendo 50 experiencias diferentes a sus clientes. Habrá congresos y hay un sector entero, el sector mais, congresos, convenciones, conferencias, encuentros de empresa, donde Paradores tiene hoteles tan punteros como el de Cádiz, el de La Granja, aquí cerca, el propio de Segovia, o el de Alcalá de Henares, que están llenos todo el año de convenciones, congresos, conferencias. Pero a la vez tenemos dos paradores con un campo de golf. Tenemos paradores que están en estaciones de esquil como Vaqueira, tenemos paradores de playa, tenemos visitas teatralizadas, tenemos paradores en ciudad, paradores en parques nacionales, cosa que no tiene ningún hotel, tenemos rutas y senderos, tenemos proyectos medioambientales, proyectos educativos, proyectos sanitarios. Paradores es un... Hoy que estamos en la era esta del relato, Paradores tiene un relato imbatible, porque son muchos relatos y muchas experiencias diferentes, que desde luego tienen un valor añadido y que le diferencian del resto del sector. Hablando de relatos imbatibles, en España seguimos hablando del relato imbatible de España como potencial turístico. Es una cantinela que sigue continuando durante mucho tiempo y si nosotros comparásemos España con Florida, nos daríamos cuenta que a España le queda muchísimo todavía por recorrer. No solamente es el número de horas de sol que tenemos respecto a los países nórdicos, es que si analizamos lo que los países nórdicos se ahorrarían en gastos sanitarios trayendo a sus ciudadanos a pasar el invierno aquí en España, solamente con el sol y la gastronomía y la ausencia de depresión y bebiendo vino en vez de beber vodka, tendríamos unos resultados tremendos. ¿Qué o cómo puede Paradores liderar esa idea que es una idea que siempre está continuando en España? Pero Paradores yo creo que tiene ahí como generador de marca España también una obligación. Lo es. Si hablamos de marca España, antes dije que es el segundo país más visitado de la Tierra el año pasado y que en ese país hay un monumento, por ejemplo, que es la Alhambra de Granada. Claro, Paradores permite alojarse dentro de la Alhambra de Granada. ¿Qué precio tiene eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Se puede privatizar algo así? Es evidente que Paradores tiene ese valor añadido. Yo comparto plenamente lo que se acaba de decir y subrayo que Paradores aporta eso, aporta desde luego y por eso está muy asociado también al turista senior. Es verdad que España fue líder y pionera y desde luego no hay que renegar de ello por el sol y playa, es verdad. Y tiene que seguir teniendo un peso muy importante, es lo que hace que, lo que fue el origen y lo que desde luego seguramente nos acerca a esos 86 millones de visitantes. Pero España es mucho más que eso, no es solo eso. Y desde luego Paradores no es eso, es otra cosa. Es un turismo cultural, es un turismo gastronómico, es un turismo asociado al patrimonio, al medio ambiente, a las experiencias. Yo cada día descubro algo nuevo que me parece apasionante. Resulta que, saben ustedes las líneas de ferry que unen Reino Unido con España, que suelen viajar hacia Bilbao o Santander. Bueno, pues hay cientos de clubs británicos de coches de época, de rutas en moto. Todos ellos son clientes de Paradores y entran por Brittany Ferries y acaban asociando la experiencia a un recorrido por España, suele ser por castillos, por conventos, que son Paradores, para esta experiencia. Bueno, es decir, que hay de verdad posibilidades infinitas. Se hace mucho y se puede hacer mucho más. Está usted en una posición muy interesante para abogar por Paradores y por el turismo español. Yo tenía que apuntar que qué innovaciones tenemos que implementar tanto en el sector privado como en la administración, como en la propia sociedad, para seguir manteniendo el rol y el liderazgo de España, que si no fuera por París seríamos los primeros del mundo, con diferencia, y continuar creciendo como un destino preferente de turismo mundial, pero de mayor valor añadido. Estoy plenamente de acuerdo, es más, lo suelo decir, no es Francia, es París. Si no fuera por la marca París, si no fuera porque París lleva décadas de ventaja y parece que es el primer viaje que tiene que hacer cualquiera, España sería el primer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues es evidente que hay varios retos. Hay uno primero, antes se hablaba de Airbnb, todos sabemos el problema también de la masificación de ciertas zonas turísticas. Bueno, en este caso el Gobierno, me consta, está hablando con las comunidades autónomas para empezar a regular. Es legislación de las comunidades autónomas, pero es verdad que alguien tiene que ejercer el liderazgo y el Gobierno se ha empezado a reunir con las comunidades autónomas para poder regular, porque todos sabemos, aunque esto no sea una preocupación directa de paradores, insisto, no tenemos clientes que compitan ahí, pero es evidente que hay que regular el sector de los pisos turísticos. Dos, tenemos que conseguir que esa masificación turística en ciertas zonas no se convierta en un rechazo de la población y, por lo tanto, hay que, desde luego, hacer experiencias donde conviva y donde la gallina de los huevos de oro, que ha sido para España siempre el turismo, que seguramente junto al automóvil son las dos industrias más importantes y el agroalimentario de este país, sigan siendo pilares fundamentales de la economía de este país. Tercero, tenemos algo que yo quiero poner en valor. El Foro Económico Mundial hace una estadística anual donde pregunta por los mejores países de destino para visitar y este indicador se compone de, no sé si son 15 o 20 indicadores, donde se pregunta desde los transportes públicos, la seguridad ciudadana, la atención sanitaria, el clima, por supuesto, la gastronomía, el patrimonio, 20 indicadores. España no es primera en ninguna de las 20, pero en la suma de las 20 siempre es el primero, todos los años. Quiero decir, en este país donde llevamos 40 años de constitución, se cumplen también este año, 40 años de democracia, hemos hecho muchas veces un discurso autocrítico y está bien que hagamos un discurso autocrítico para mejorar, pero también tenemos que saber poner en valor lo que hemos hecho bien. Y en este país se han hecho muchas cosas bien, desde luego la sanidad pública, desde luego la seguridad. Y quiero subrayar esto porque es algo de lo que no se suele hablar, pero los visitantes de nuestro país saben que elijan el destino que elijan, van a estar seguros. Y no hay la inseguridad ciudadana o la sensación de seguridad que hay en las calles, que hay en el 90% de los países que compiten con nosotros. Y es un valor que tenemos que saber preservar y no perder. Cualquier turista que visita España o cualquier visitante sabe que vaya a Cáceres, a Bilbao o a donde vaya, tiene una seguridad ciudadana que es un valor. Todos sabemos de personas que han abandonado su país, que hoy hablan de sus países, y lo primero que sacan es la seguridad ciudadana, la inseguridad que sienten. Bueno, desde luego el sol y la temperatura y la lluvia no dependen de nosotros, pero que España sigue siendo un país seguro, que España sigue siendo un país con una sanidad pública envidiable, con unas infraestructuras insuperables, todo eso posiciona a España en el liderazgo que ocupa. Pues continuando hablando de París, yo no puedo dejar de resaltar que el índice de homicidios en París es seis veces superior al de Madrid. Eso ya para el turismo de París. Con esto, con este comentario sobre París, quiero concluir la entrevista con Óscar López Águeda y no les voy a pedir solo un aplauso, sino que por favor sigan su trayectoria porque es muy poco habitual que una persona con un perfil tan internacional y tan orientado hacia la economía y resultados esté a cargo de una empresa pública. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.